hola amigos que me sigue mi canal de haciendo de todo francisco hoy vamos a resolver unos detalles sobre las maquinitas de soldar 110 y también vamos a verificar por qué circuito de calentamiento a veces se nos falla cómo podemos repararlo y entre otras cosas también vamos a verificar cuando se nos cortan los cables cómo conectarlos antes de todo esto no olvides suscribirte a mi canal prender la campanita para que te lleguen las notificaciones y tus comentarios como siempre ya han visto mis otros suscriptores que siempre se los respondo las dudas comentario y todo para que así sepan más o menos cómo reparar personalmente ellos sus equipos y no paguen la maquinita 110 dándose esa es la máquina que funciona vamos a hacer ahorita destaparla desarmarla para ir diciéndole de los fallos enseñándoles dónde están lo que me han preguntado lo que me tienen en duda y para que yo les diga cómo pueden repararlos esta maquinita que tengo funciona de 100 no tengo ningún detalle pero la vamos a desarmar porque ustedes así lo requieren para que yo les enseñe qué detalles y dónde son las fallas que tienen esta maquinita y puedan repararla y si compraron una de segunda mano sepan cómo meterle manos sin llevar algún taller y que se la den por perdida bueno ahorita vamos a empezar a desarmarla completamente para que vayan ustedes viendo que la maquinita sirve y dónde van a estar los detalles sonidos sonido y alma y 6 2 sonido Aquí tenemos nuestra maquinita de soldad ya desarmada, no podemos desarmarla en su totalidad Pero aquí están los componentes que tienen, si se darán cuenta, tienen sus ventiladores, todos los cables Ahorita les voy a decir donde son las probables falles que tiene esta maquina y que puede pasar si nada más está prendida y no sola Como primer punto, uno sería el disipador de calor que nos falla demasiado Aquí lo tenemos, si se dan cuenta, es esta pieza que está aquí Si se dan cuenta, esta pieza tiene una lámina Esta laminita que pega aquí, es la que hace todo el trabajo, ya se dieron cuenta Cuando esta lámina se calienta a tope, lo que hace es que se suelta, queda así abierta Es lo que provoca que no pase corriente la máquina y que nada más esté trabajando O sea que se escuche que funciona pero no solda o se apaga completamente Porque esa es su chamba que tiene esta pieza También tenemos que verificar todos estos cables que tienen aquí Ese está bien, nada más que el componente se quemó Y esta ya fue reparada, yo la reparé por el mismo detalle Esto que ven aquí es cola loca Pero de soldadura fría Es cola loca con adhesivo metálico Esto fue una de las preguntas que se me hicieron De cómo se podría reparar esto, si se echara a perder Si se dan cuenta, esto azul es igual plastiacero O sea, es cola loca pero es plastiacero Es soldadura fría Que se la pegaron para que pegara y dispara calor Aquí tuve que hacer yo la misma reparación Para que quedara Si esta pieza se le llega a quebrar de aquí Porque es lo más usual que se caiga Lo que pueden hacer es Componerla, nivelarla y limpiarla bien bien Y echarle igual plastiacero Para que quede otra vez en su misma posición Así como está, yo la nivele Si se dan cuenta, ahí está la pieza Esto es lo que hace contacto Está bien nivelada Y por eso no trabaja Así es el caso Si no, también lo que pueden hacer es ir con un distribuidor Que tenga refacciones para que se la venda Pero es muy poco probable que no la tenga Mejor reparar la mano Punto número 2 de una posible falla en nuestra máquina Si se dan cuenta Estas dos que están aquí Esta es la terminal del porta-electrodo Esta que tenemos aquí arriba La del porta-electrodo Estas dos piezas siempre van a ir enrolladas a este Que es el parte del ensamble del motor Y también viene el de tierra Las dos vienen por separado No vienen juntas Vienen casi embobinadas en lo mismo Pero esta Trae su masa del otro lado Y la del porta-electrodo La trae de este lado Ahorita nos vamos a ir para allá Para que la vayan checando Para que así vean Donde está Si se dan cuenta Aquí Aquí tenemos Ahorita está un poquito oscuro Ahorita lo vamos a resolver A ver Ya se dieron cuenta Ahí está Este es el porta-electrodo Y este es el de tierra Si lo pueden ver bien Ya se dieron cuenta Esta que viene por separado No viene junto Ahí está No vienen juntos Si Algunos Si la tierra Si está trabajando Tienen que verificar Que Nuestro Porte-electrodo O sea Toda esta línea Que está aquí Hay que ir checando Hay que sacarla con cuidado O moverla Porque a veces Se puede fracturar O aquí donde tiene La unión del cable Y el porta-electrodo Puede quebrarse De igual manera La tierra Aquí es donde Tienen la unión Hay que checarla Que no esté quemado Porque un pedazo Que esté quemado Nos va a hacer la falla Punto número 3 Aquí Esta es una La falla más común Es que tienen Estas máquinas Por sobrecalentamiento Si se dan cuenta Esta que lleva aquí Es una terminal Para el ventilador Que es el que fría la máquina Y la otra Es la del generador Que tenemos aquí Siempre nuestra máquina Va a tener azul Para corriente Y este cremita O naranja Como ustedes lo ven Para la tierra Siempre hay que checar aquí Específicamente En esta parte Porque es aluminio Y cubre Y podemos hacer Unas mordederas De aluminio Que yo las hice Si se dan cuenta Se va a calentar Pero no se va A quemar el cobre Ni el aluminio También esto Aquí yo lo puse directo Porque Este apagador Los apagadores Que traen Las máquinas Deberían de soportar El calor O sea Como quiera Que esté conectado Su foquito De Indicador El foquito Que nos indica Que Que está Que prende Ahí está conectado Cuando se apaga El foquito Se prende Ahí tenemos El apagador Ese fue uno Que conseguí Pero el otro Del original Se quemó Por eso Aquí lo tengo Conectado Directo Si se dan cuenta Los cables Están conectados Indirecto Va directo A la corriente Ya no necesita Estar prendiendo El apagador Eso es otro Otro de los puntos Por el cual Es que no funciona Cuarto punto Y no último Este Esta laminita Que tenemos aquí Junto con esa pieza Que se ve Y que parece Un tornillo Es un espárrago largo Eso es lo que Nivela O calibra El voltaje Si se llegase A romper Este Podemos conseguirlo O volverlo a hacer Con un espárrago Nada más Lo que tenemos Que hacer Con una laminilla O soldamos Esta pieza Toda esta pieza Al espárrago Junto con acá Con una arandela O una tuerca Y mandamos La vuelta Para hacia afuera Para que entre Y salga Lo que hace La función Que hace Esa Es esto Sacar Y meter Es donde nivela La capacidad Del voltaje De nuestra soldadora Si se llegase a romper Si se llegase a romper Esta manecilla Ya se me rompió Un pedazo Podemos conseguir Unas de unos ventiladores Hay unos ventiladores Grandes Que la tienen A un costado Esa no sirve Metele Aquí Tumbarle Toda esta cabecita Y metele Plastiacero Para que quede compactado O abrirle un hueco Aquí Y hacerle un pasado Un pasante Para que así Nos pueda servir Y haga su trabajo Bueno amigos Espero que les haya servido Esta información Sobre lo de la Máquina de soldar Esas son las posibles Causas por las cuales Se apague la máquina Que pueda provocar Alguna falla Pueda hacer El funcionamiento De encendido Pero no solde Y también puede hacer El funcionamiento Apagado Completamente De ustedes Hay que puedan Ponerlo directo En el Donde tiene El circuito De calentamiento Pero no es recomendable Es mejor Contratarse Lo de conseguir Para que así No tengamos Ese programa De programas Para que Vente Rápido Y se quema De momento Sería todo Muchas gracias No olviden Suscribirse En mi canal Frende la campanita Para recibir Notificaciones Y posteriormente Si mandan Alguna duda Les estaré Siguiendo La explicación De como Conectar O como Solucionar Un problema Cacero Muchísimas Gracias Y hasta luego Conectar 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 Conectar